Presenta Estudio Jurídico Inmobiliario Pablo Acosta y Asociados, Alem 790, para turnos de 9 a 12, teléfono 438-6065, WhatsApp 2494-629972. Lo tenemos vía Zoom al doctor Pablo Acosta, Pablo Rodolfo, Claudio, aquí en la radio del Canal del ECO. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va a ustedes? ¿Cómo anda toda la audiencia? Muy bien, muy bien, gracias. Adiós, todo bien. Bueno, hoy vamos a hablar del leasing. Vamos a hablar del leasing y, a ver, algunos dirán, bueno, ¿qué tiene que ver el leasing con el alquiler? Bueno, no es lo mismo, obviamente, y Pablo nos va a explicar, pero empecemos preguntando qué es el leasing, concretamente. Bueno, Claudio, el tema del leasing surge allá por el año 1995, con una ley que hablaba del financiamiento de la vivienda, donde se englobaron distintos tipos de figuras, por ejemplo, lo que era el fideicomiso, que hoy por hoy es muy conocido, una figura que se utiliza mucho en lo que es el tema de construcción. También con las letras cambiarias, pagarés, bancarios y demás. Por decir de alguna forma, estaba regulado por las entidades financieras exclusivamente. Surgió en ese momento lo que se llamaba el alquiler con opción a compra, que fue una de las figuras más conocidas dentro de lo que es el mundo inmobiliario. Alquiler con opción a compra que nada tiene que ver con el leasing, es decir, simplemente porque esa ley le asignó esa categoría. Pero en realidad son dos cosas diferentes. El contrato de alquiler con opción a compra es un contrato válido que se celebra entre partes, donde al inquilino se le da esa posibilidad de comprar el bien que ha alquilado durante un plazo determinado. En cambio, en el leasing la cuestión es diferente, porque son dos figuras diferentes. Por un lado tenemos un dador, que es quien entrega esa propiedad, a cambio del uso y goce por parte de lo que se llamaría el tomador. El tomador haría las veces del inquilino, salvando, por supuesto, las distancias. Es una figura muy interesante, vuelvo a reiterar, por el tema de que muchos piensan que solamente pueden hacerlas las entidades bancarias. Y entre particulares se puede celebrar perfectamente. De hecho, también puede celebrarse entre partes particulares, como señalamos recién. Digamos que claramente un inmueble es o puede ser un objeto de leasing. Exactamente, Rodolfo. Pueden ser distintos tipos de bienes los que pueden intervenir en este tipo de contrato. Contrato autónomo, por supuesto. Pueden ser bienes automotores, como normalmente conocemos. Hay compañías que directamente ofrecen automotores o camionetas en leasing. También pueden ser maquinarias y, por supuesto, es plenamente aplicable a la actividad inmobiliaria. No frecuente, pero sí perfectamente aplicable porque tiene como un traje a medida que está diseñado a partir de la sanción del Código Civil y Comercial. ¿Y quiénes, Pablo, pueden hacer un leasing? ¿Quiénes son las personas habilitadas? Digo, personas físicas, jurídicas. ¿Quiénes son los que están habilitados para hacer un leasing? Digo, tanto las personas jurídicas, las entidades financieras como las personas humanas tienen la posibilidad de firmar o suscribir un leasing. Con determinado tipo de formalidades, respecto a lo que son personas humanas o particulares, lo pueden realizar perfectamente por medio de una escritura pública. Es la única formalidad que se exige en materia inmobiliaria, pero perfectamente aplicable, donde tienen que señalarse dos cuestiones fundamentales. Una, el pago de un canon y después una opción de compra que se ejercerá al momento de finalizar ese contrato. También puede pactarse que esa opción de compra se ejerza en cualquier momento de esa relación de contrato de leasing. El canon opera diferente a lo que es el tema de un alquiler, porque ahí sí se paga un pequeño porcentaje en concepto del valor del uso y goce. También hay que tener en cuenta el tema de un pago de amortización, que incluye ese canon, que no es la amortización contable, sino la depreciación que sufre el bien. Y después, bueno, se agrega un costo financiero, que es muy importante tenerlo en cuenta, y después gastos administrativos. Son los cuatro pilares que rigen o integran ese canon que debe pagar, en este caso, el tomador del bien. Y después, por supuesto, la opción de compra. Correcto. ¿Cuáles serían las diferencias principales o cuál es la diferencia principal que hay con un alquiler, por ejemplo? Bueno, como hemos ya hablado en otros programas, en este caso no va a estar inserto este contrato dentro de lo que es la ley de alquileres, que es fundamental eso, porque en realidad no hay un plazo específico que respetar, un plazo mínimo, un plazo máximo. Por eso lo hace una figura muy interesante. Y también para aquella persona que quiere adquirir una propiedad y por ahí no dispone del dinero, tiene la posibilidad de hacerlo pagando un canon y después, a largo plazo, integrar esa, hacer o ejercitar esa opción, integrando un precio determinado. Tal vez en este momento no tiene dinero, pero de acá a un tiempo sí, por el hecho de que reciba un bien en sucesión y no lo quiera dar en nación de pago, o tal vez venderlo e integrar ese precio por un bien inmueble que le interese. Es una figura, vuelvo a reiterar, muy interesante y que es plenamente aplicable. Pablo, estamos hablando con el doctor Pablo Acosta, abogado especialista en temas inmobiliarios. Pablo, contanos cómo, a ver, en cuanto a diferencias también o similitudes, hablemos por ejemplo de una propiedad que va a ser, se va a ser puesta vía leasing a disposición de alguien que la necesite. El canon que paga por mes, ¿cómo se establece? ¿Es más, menos que un alquiler? Contanos un poco esos detalles. Bien, Claudio, en realidad rige lo que es la autonomía de la voluntad, las partes nos pueden fijar de acuerdo a sus necesidades e intereses. Generalmente en la práctica, los pocos que yo conozco que se vienen realizando, todo como consecuencia de esta dureza que hay en la negociación en este momento, lo que se viene haciendo es fijarse en un canon que tal vez es un 50% mayor que un canon locativo habitual. Entonces ese porcentaje se aplica directamente a integrar un precio de compra a la finalización del contrato. Eso es lo que lo hace también apetecible e interesante. También tiene grandes ventajas tributarias, porque no es como en una compra-venta que hay que abonar determinado tipo de gravámenes e impuestos por un hecho imponible que está relacionado directamente con la compra-venta. Únicamente se pagaría al final, al momento de ejercer esa opción, donde sí se transmitiría el bien al tomador establecido. Correcto. Este tipo de contrato de leasing, ¿estamos hablando de contratos que pueden ser comerciales únicamente o pueden llegar a ser para cualquier otro tipo de propiedad? Digamos, un contrato de una vivienda, por ejemplo. Puede ser directamente relacionado con los inmuebles. El objeto es muy amplio, Rodolfo. Con los inmuebles, con bienes muebles registrables o no registrables, y para eso hay un registro de créditos prendarios, donde queda directamente registrado este contrato. Y después hay distintos tipos de leasing. Por ejemplo, tenemos leasing de operativos, financieros, de garantías. Donde, bueno, daría para hablar bastante de este tema, porque vuelvo a resaltar, muy interesante y una herramienta fundamental para estos momentos donde se necesitan canalizar operaciones inmobiliarias. Pienso en aquellas personas que han retirado sus propiedades de alquiler, por las cuestiones que ya sabemos. Bueno, qué buena oportunidad para verlo al doctor Pablo Acosta, para que lo asesoren. Y por ahí, bueno, no la alquilan, pero sí la ponen bajo este mecanismo de leasing. Es una buena posibilidad. Así que véanlo al doctor Pablo Acosta. Sí, Claudio, es muy interesante lo que estás diciendo también. Te agradezco, por supuesto. Y en realidad el propietario tiene todas las garantías también, porque es la misma ley la que se las asigna. Es decir, ante la falta de incumplimiento por parte de quien toma ese bien, entre otras cosas. Y para aquel que toma el bien o ejercitará esa opción, también tendrá muchas posibilidades de poder hacerse de una propiedad que de otra manera no va a poder. Pablo, te agradecemos mucho este contacto con la radio, con el canal del ECO. Te ubican, como siempre, ahí en la calle Alem. Ahora vamos a recorrer el WhatsApp, que es el 2494... Perdón, sí, 2494-62-99-72. Exactamente, 91-72. ¿Qué dije yo? Quería escuchar 99, pero bueno. 99-72. Ah, 99-72. 99-71. ¿Está bien, Pablo? Lo dijo bien usted. Está bien, si no, vamos a la agencia terminal y hacemos los números como corresponde. Ahí está. Y si no, más fácil, le doy yo el teléfono fijo. Ese sí lo tengo bien anotadito por acá. 4-38-60-65. 4-38-60-65 al M790. Ahora van todos los datos igualmente. Pablo, gracias por este contacto aquí con la radio, con el canal del ECO. Muchas gracias a ustedes y que tengan una muy buena semana. Igualmente. Gracias, muy amable. El doctor Pablo Acosta, abogado especialista en cuestiones inmobiliarias. Muy bien. Los datos entonces aquí en el cierre. Presentó Estudio Jurídico Inmobiliario Pablo Acosta y Asociados, Alem 790. Para turnos de 9 a 12, teléfono 438-6065, WhatsApp 2494-629-972. Gracias. Gracias. Gracias.